La idea de la Comisión de Deportes era recibir a la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Justo Álvarez, y al presidente de la Tercera División de Fútbol, Antonio Medina, para que expusieran sobre la violencia en los estadios. Sin embargo, ninguno de los tres personeros se presentó ante la instancia. Tuvimos un hecho grave en Valparaíso con lo del arquero de la U, La federación, en forma inédita, tomó una decisión en contra de la justicia. Necesitábamos analizar este y otros casos, por lo que lamentó la no presencia de Estadio Seguro, a pesar de que este es un tema muy serio, indicó el diputado PS Daniel Manucheri. La diputada PC Marisela Santibáñez se mostró preocupada por las ausencias, ya que era importante escucharlos para ver si Estadio Seguro tiene propuestas o algo. Muchos incluso lo han tildado como Estadio Inseguro. Por su parte, el diputado RN Andrés Celis resaltó la necesidad de que Pamela Venegas entregue respuestas. Ella fue jefa de prensa de la UC y cuando se cayó la techumbre en el Monumental reaccionó inmediatamente. No obstante, de lo que ocurrió en el partido entre la U y la UC no la escuché decir nada. Finalmente, el diputado Udi Álvaro Cárter planteó que era más importante recibir a la ministra del Interior, Carolina Toá, porque muchas veces hay destrucción de mobiliario público y transporte. Muchos se escandalizaron con lo de Day Yankee, cosa que ocurrió en un estadio, pero nada dicen de lo que pasa en el fútbol. El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Sifu Camadiel García, calificó la ausencia de los invitados como impresentable, más aún con las situaciones de violencia que estamos viviendo. Esto es un tema de vida o muerte, y hay trabajadores que están corriendo un alto riesgo. Finalmente, el presidente de la Comisión de Deportes, diputado Roberto Arroyo, lamentó las excusas de los invitados y propuso que la instancia comience el análisis de una serie de proyectos relacionados a la violencia en los estadios, punto que fue aprobado por sus integrantes.